Lo diré de esta forma. Hablemos muchos locos por ahí que tienen una enorme cantidad de dispositivos para todos los escenarios al tratarse de los auriculares y su uso. Donglesitos para la salida ocasional, DApps para tener un mejor manejo de tus archivos de música y que solo ese dispositivo se encargue de gastarse su batería para que tu celular esté despreocupado. Dax amplificadores de escritorio para una escucha más sedentaria pero sobre todo exigente al tratar de mover auriculares difíciles de mover. Creo que si es posible cubrir todos estos escenarios acorde a estos dispositivos pues es lo ideal tener esa variedad. Pero también es importante mencionar que a otras personas no les gusta complicarse tanto la vida. Quieren un solo dispositivo para escuchar su música. El problema, bueno, Dongle, Dax y algunos DApps no tienen la potencia suficiente para mover auriculares poco eficientes o, caso contrario, los amplificadores de escritorio resultan ser muy potentes en algunos audífonos, especialmente in-ears, pueden meter ruido de fondo que merma la experiencia de escucha. Ya he hablado de dispositivos que cubren la mayor parte de estos escenarios pero al día de hoy tenemos uno que cumple con estas funciones todo en uno y que esa versatilidad podría resultar de gran ayuda. El plus, bueno, no tienes que preocuparte por destinar un enorme espacio para alojarlo. Se trata del iFi Micro IDSD Signature, un DAC amplificador con características interesantes del cual hablaremos el día de hoy. Y lo tenemos aquí, por supuesto, gracias a iFi, quienes nuevamente nos proporcionaron este equipo para fines de este video. Si estás interesado en más información, independientemente de lo que diré aquí, te dejaré links directos de la página de este dispositivo en la descripción de este video, así como también las páginas de iFi para que les des un vistazo a todo lo que tienen. Como sus redes sociales, ya sea Instagram y Facebook. Y por supuesto, el mensaje que para mí resulta muy importante decir, aunque parezca disco rayado, esto no involucra algún peso en mi opinión expresada en este video. Lo que mencioné en el inicio de este video son características que para mí resultan atractivas y que me hacen considerarlo un equipo completo. Pero claro, no es la panacea a todos los escenarios que un audiófilo puede contemplar. Eso lo definirás tú, para saber si va acorde a tus necesidades. De igual forma, si ya has tenido alguna experiencia de uso con el Micro IDSD, te agradecería mucho que en la caja de comentarios nos cuentes qué tal te fue con él. Si encontraste más ventajas o desventajas de las que hablo, para que así muchas más personas tengan el conocimiento de ello. Siempre agradezco su retroalimentación. Y bien, iniciamos con el empaquetado. Una muy buena presentación. Nos encontramos con una caja con la infografía de este dispositivo y sus principales atractivos, por supuesto, lo cual se jacta o que llega justamente a tener. Al quitar esta cubierta, donde viene toda esta infografía, nos encontraremos con el Micro IDSD y en ciertos compartimientos, un poco más abajo, encontramos dos cajitas en las cuales tendremos todos los accesorios, como cuáles, bandas elásticas, un panel de silicón en caso de que queramos hacer sándwich con otro dispositivo móvil y así poder transportarlos en conjunto sin que uno u otro sufra daños por fricción, bolsa de gamusa para transportar el DAC-AMP, adaptador TOSLINK para hacer uso de la conexión SPDIF, cables RCA para conectarlo a otro dispositivo, ya que podemos usarlo como preamplificador o transporte, también tenemos adaptador de 3.5 a 6.3 milímetros para que podamos usar con cualquier auricular con la salida más frecuente a la salida profesional. También tenemos adaptador USB-B a USB-A y por supuesto cable USB-C para cargarlo, ya que tiene batería interna. También tenemos otro cable que nos va a ayudar para la transferencia de datos y así poder hacer uso del decodificador, un cable azul grande. Nos encontramos también con los folletos que nos comentan otras características del dispositivo y sobre todo la configuración que debemos de realizar en Tidal para que actúe como render de MQA, que es uno de los atractivos de este aparato. Bajo mi consideración, habría sido genial que también incluyeran un adaptador USB-A a USB-C para hacer uso vía OTG con el celular. Esto puede hacerse sin problema, pero debes de comprarlo aparte. Habría estado genial que también implementaran esto. Estamos completos, sí, pero vaya, aquí ya sería una sugerencia. Respecto al diseño del dispositivo, tenemos un aspecto continuista con sus predecesores con forma rectangular, con casi 16 centímetros de largo y poco o cercano a 7 centímetros de ancho. Resulta un dispositivo bastante práctico si hablamos de sus capacidades. ¿Grande? Sí. Un poco más robusto que un celular, un celular común o de nuestros días, pero para un equipo así me parece bastante práctico y no tendrías que preocuparte por destinarle un espacio más amplio si quieres usarlo como un equipo de escritorio, como ocurre en muchos armatostes que son potentes. Entonces, portátil no sería la palabra, sino portable. Creo que esa es la mejor expresión para definir al micro-IDSD Signature. Con su batería integrada podrás llevarlo a varios lugares y no en la calle a menos que estés demente. No en la calle, sino en la practicidad y comodidad de tu hogar. Ahora, lo que pienso es curioso cómo nuestros conceptos de portátil y portable han cambiado la última década y depende también del contexto que se esté utilizando. Hay videojuegos que son más grandes que esto, pero insisto, depende también del contexto en el que se utilice algún artilugio o gadget. En fin, en la parte superior nos encontramos con el emblema de la marca y en una esquina el modelo, por supuesto, de este DAC amplificador. En nuestro lateral derecho nos encontramos con el puerto de carga entrada USB tipo C y adyacente a él contamos con un LED, el cual nos orientará mediante color qué porcentaje de carga tiene nuestro dispositivo. Se pone blanco, por ejemplo, si tenemos más del 75% de batería, verde si la carga es mayor a 25%, rojo cuando está a más de 10% y parpadeará con este mismo color cuando sea menor al 10%. En cambio, cuando lo estés cargando, seguirá en intermitencia, ups, en estos distintos colores. Al final se llega a colocar blanco y una vez con la carga completa, se apaga. En la parte trasera tenemos la conexión, salida de RCA para usarlo como transporte a otro dispositivo o amplificador. También tenemos salida óptica, entrada USB, donde alimentaremos a nuestro dispositivo para la decodificación de datos. Como comenté, lo podemos conectar a la computadora con el cable que ya viene incluido justamente a nuestra computadora o bien podemos conectarlo a un celular con un adaptador especial vía OTG. En la parte lateral izquierda contamos con tres interruptores bastante interesantes que a mi gusto creo que es lo que precisamente le da esa versatilidad. Diferenciándose en rojo, tenemos un interruptor que cambia en distintos modos que en sí aumentan el nivel de ganancia. En este caso, por ejemplo, Echo para auriculares que resultan sumamente eficientes o fáciles de mover. Normal para auriculares en donde no resulten tan tan complicados o resulten medianamente eficientes. Y turbo para auriculares que resulten poco eficientes o sumamente complicados de mover. Este dispositivo entrega bastante poder para poder mover una gran parte de auriculares en el mercado. Una gran parte, no todos. Por ello mencioné que para su tamaño tiene un tremendo desempeño en este aspecto. El siguiente interruptor es para aplicación de filtros que dentro de mi uso no noté algún cambio sustancial. El siguiente interruptor es el que me parece también muy interesante. Hace tiempo hablamos de un pequeño gadget, el I-Match, que dejaré aquí arriba en esta pestañita, este video. El I-Match de esta misma marca, iFi, para ayudar a auriculares muy sensibles o con muy baja impedancia ante equipos muy potentes. Bien, el Micro IDSD implementa esta misma función en este interruptor. Podemos apagarlo en este caso o activarlo para auriculares sensibles o auriculares ultra sensibles. Experimento sumamente curioso, activando el modo turbo, pero también el modo ultra sensible con el interruptor del I-Match usando por ejemplo al Shosi Black Hole. Tenemos un resultado grandioso. Siempre he insistido, ese auricular es muy caprichoso de mover, aunque sus características técnicas digan lo contrario. Efecto similar pude observar por ejemplo en The Audio Oracle con este dispositivo. Desconozco cuál es el motivo, pero parece que proporcionar un poco más de resistencia al paso de corriente al que tiene el auricular. Ayuda a que este exprese un mejor desempeño. Podemos hablar que tal vez es un error de diseño. Tal vez, tal vez. Error de diseño de estos auriculares. Tal vez. En la parte frontal, pues tenemos obviamente la entrada single de 6.3 o 6.35 milímetros que con el adaptador que incluye I-Fi podemos conectar cualquier auricular con salida de 3.5. Eso estamos cubiertos ahí. A su lado tenemos la salida balanceada 4.4 Pentacon. Ahora tenemos dos interruptores clásicos en I-Fi. El primero, X-Buzz, que si quieres un empujón en estas frecuencias, las frecuencias bajas estará bastante bien. El siguiente interruptor, que es el 3D, bueno, da un efecto o una amplitud en la escena sonora y esta se llega a tornar un tanto semicóncava, como una especie de bóveda o semibóveda. Algo muy curioso y que noté más en canciones en vivo, pero bien, bien grabadas, es que da cierto tono de reverberación extra. Depende de ti si te gusta escucharlo de esta forma. En lo particular, yo no uso esta función, el de 3D. En la parte superior de la misma tenemos un LED indicador, el cual va a mostrar el bitrate o la tasa de ratio que estamos reproduciendo con cambio de color. Por ejemplo, verde para archivos de 44 a 96 kHz, en este caso de tasa de muestreo, amarilla para archivos en caso de 176 a 384, blanco para 768. Cyan para 10D, tanto 64 como 128. Va a cambiar a azul para 10D 256 y rojo para 10D 512. Ya nos estamos adelantando un poquito aquí en cuanto a sus capacidades. Por supuesto, al ser MQA o Render MQA, un atractivo que tiene este DAC AMP es que también expresa el color magenta, clásico color magenta, al reproducir MQA o mejor dicho, decodificar archivos MQA. Entonces, insisto, actúa como Render. Por último, en esta misma cara encontraremos, por supuesto, el knob o perilla de volumen que es analógica. Además, también funciona, como vimos, como botón de encendido y apagado. Una vez que escuchemos un clic, se va a encender precisamente este LED, el cual nos va a indicar que hemos encendido el micro iDSD. Y obviamente, también una de sus funciones es aumentar el volumen. Al ser analógico, tenemos una transición suave, paulatina y llega a ser muy, muy buena. Su funcionamiento aquí, sinceramente, es muy, muy correcto y sobre todo agradable. Y los altos que dan, es una transición bastante suave. Sobre las especificaciones técnicas, ya hablamos de algunas de las propiedades de este dispositivo y en lo que vamos de este video. Pero aquí vamos a completar esto. Como era de esperarse y dentro de lo visto en iFi, cuenta con chip DAC de Burr Brown, dual core, el que da ese sonido característico. Es capaz de procesar archivos, además de los más comunes, DSD hasta 512, como podemos observar, DXD y como ya lo mencioné, MQA. Un punto muy importante. iFi, en el folleto de especificaciones, menciona que el micro iDSD ya cuenta con un firmware preinstalado. La versión 5.3, que está optimizada para MQA y hace que sea capaz de decodificar DSD hasta 256, pero no 512. Si quieres que decodifique 512, tendrás que instalar la versión 5.2 con el inconveniente, llamémoslo así, de que esta versión dejará de procesar MQA. Así que ponlo tú en la balanza. ¿Cuántos archivos tienes en DSD 512 y cuántos puedes procesar en MQA? ¿Cuál es el que te agrada más bajo este escenario? Todos los archivos para instalar se encuentran en la página de iFi dedicada precisamente al micro iDSD Signature. O bien puedes escanear el código QR que viene acá en tu celular o el que se encuentra justamente en el folleto que nos entrega aquí. Ahora, respecto a la potencia de salida, será acorde al modo que estemos utilizando. Por ejemplo, en el caso de que estemos en modo eco, que es el modo en donde es o ayuda más auriculares que son muy eficientes, da una carga de 256 milivatios a 16 ohmios. En modo normal, 950 milivatios a 32 ohmios. Y en modo turbo, la nada, nada, nada despreciable carga de 1560 milivatios a 64 ohms. Por ello es que este DAC amplificador podría mover una gran parte de auriculares en el mercado, salvo auriculares en extremo exigentes y sobre todo esas bestias planares de escritorio que resultan muy, muy difíciles de mover y que incluso algunos de este amplificadores de escritorio se quedan cortos. Entonces también toma esto en cuenta. Afortunadamente esta clase de auriculares son en un número limitado, pero también es muy importante tomar en cuenta si quieres obviamente comprarlo. Aquí es muy, muy importante. Ahora, por esos factores, el desempeño de la batería de 4800 miliamperes hora también se verá modificado, reduciéndose obviamente si estamos exigiendo más a nuestro dispositivo. En modo eco vamos a alcanzar de forma continua las 8 horas aproximadamente, mientras que en modo turbo se reduce hasta 6 horas, aunque también va a depender del formato que se esté procesando y del volumen que tengamos. Podemos usar, por ejemplo, un cargador de 5 volts a 2 amperes para este equipo, tomando aproximadamente 4 horas en completarse la carga. Si bien la infografía comenta que se puede usar un cargador de alta potencia o de carga rápida, recordemos que eso podría mermar paulatinamente la vida útil de la batería del dispositivo. Así que sugiero no hacerlo con frecuencia y mejor usar un cargador estándar, de forma preferente. Las pruebas relativamente pesadas que tenemos aquí son los AKG K712 Pro, auricular que en sus specs no parecería complicado de mover, pero lo es. Vaya que lo es y los usuarios de él lo sabrán completamente. Y por supuesto se va a beneficiar de darle un mayor empujón. Gracias a un amigo Mike, muchas gracias por el préstamo. Por cierto, pude probar qué tal se comportaban con los Beyerdynamic D1770 Pro de 250 ohms y el comportamiento era magnífico. Otra prueba de fuego muy curiosa, pero digna de este equipo, Team Hi-Fi P2. Sabemos que esas cositas, a pesar de ser in-ears, son exageradamente hambrientas. Bien, el micro i10d los levanta sin problema, con completa soltura y como debe de ser. Por otro lado, otras pruebas difíciles fueron con auriculares muy muy sensibles, como por ejemplo KZ, ZX o FIO FH7, porque son auriculares muy sensibles y con poca impedancia. Sin configurar, pero una vez que lo hagamos, el ruido de fondo disminuye de una forma considerable, pudiendo tener una escucha clara y sin artefactos. Pero insisto, obviamente activando el iNmatch, en el caso de ultrasensibles. Si estamos en modo eco, sí notaremos un muy muy ligero ruido de fondo, pero una vez activando el interruptor de iNmatch, no hay mayor problema. Ahora, sobre el sonido. Pero, ¿es un sonido de referencia? No, para nada lo es, al tener una evidente coloración. Lo cual resulta agradable y de hecho obtenemos un aspecto más cercano a la naturalidad respecto a los vistos en los anteriores dispositivos de iFi que he mostrado en el canal. Pero no, de referencia no es. Así que si buscas algo transparente para identificar la naturaleza de tus auriculares, no creo que sea la mejor opción. Ahora, esto no es una desventaja. Como mencioné, ese color le da el sonido, le da ese sonido un aspecto muy agradable de escuchar, suavizado, pero sin mermar el detalle que pudiera estar presente en tus auriculares. Aquí depende de tus gustos. En mi caso, noto que lleva muy bien, se va a llevar muy muy bien con auriculares con aspecto neutral o frío al darles un poco más de cuerpo y definición al mismo. Lo observo en mi SAK-GK712 Pro, que aunque a mí sí me agrada su aspecto neutro e incluso lo puede escuchar para cualquier género, nada como darle un poco de cálidez. Eso le va bastante, bastante bien. La sinergia aquí resulta muy agradable. Al ser un equipo muy potente, pues los hace expresar excelente. Otros ejemplos, pero en In-Ears, Chaussure Rouge, Fio FH5S y Rich One Peacock's Pre-Day Fever, solo por mencionar algunos cuantos, también llega a mostrar esa naturaleza o esa sinergia muy muy buena. Por otro lado, en auriculares con discreto toque de calidez o que resultan un poco más decantados en este sentido, pues no creo que entorpezca ni oscurezca el sonido. Para disfrute musical está perfecto, obteniendo una mayor definición y refinamiento a lo que obtendríamos, por ejemplo, en Kajin N3 Pro. Creo que una gran parte de auriculares con ciertos picos en medios altos y altos se ven beneficiados al expresarse con más cuerpo en esta zona, suavizándolos, pero sin necesidad de ocultarlos. No detecté que en su configuración por default ampliara el soundstage de mayor forma. Creo que respeta muy bien ese aspecto. Es decir, si tienes un auricular con un soundstage amplio, lo va a revelar. Si el auricular no tiene un soundstage tan amplio, no lo va a incrementar o exagerar. Así que creo que en ese punto estamos bien. Insisto, en su configuración por default. Tenemos una adecuada cantidad de aire, aún con ese toque cálido tan característico que tiene, por lo que el detalle será expresado y respetado cuando se trata de auriculares que tengan o entreguen una buena cantidad de micro detalle. Sin embargo, donde el comportamiento es promedio y no tan destacado es en la forma en cómo se muestra su fondo. No obstante, donde destaca bastante bien, y es gracias a este mismo factor, la potencia que entrega, es sobre su actuar en los overears, dando mayor expresión en sus dinámicas, con un volumen saludable, con claridad, con contundencia, buena energía, si así lo llega a requerir. En ese sentido, por supuesto que tiene un desempeño mayor a todos mis dApps, completamente. Claro que esto es para ponerlo en la balanza. Si eres más un usuario que usa mayormente overears exigentes, te agradará bastante más este comportamiento. El clásico sonido que proporciona un Burr Brown, aunque conservando ese color, como dije, tal vez menos cálido y meloso que los productos de A-Fi que vimos con anterioridad. Muy ameno, atrapante en cierta forma. Con el empuje dado en donde debe de dar, si te gusta que la expresión resulte relativamente enérgica. El hecho de que sea muy versátil ante los distintos escenarios para el usuario que tiene una colección variada de audífonos, hace que sea un equipo completo. Que no sea portátil, pero sí portable, ayuda mucho que si no quieres preocuparte en conseguir un espacio enorme para un arma toste, pues vaya, creo que está bien. No considero que sea para uso de calle, insisto, pero sin problema lo puedes transportar en tu maletín o mochila para escuchar en tu trabajo. Buena calidad sonora, muy buena cantidad dentro de este punto de accesorios, buena capacidad de procesamiento de archivos, uso bastante práctico e intuitivo, así estés iniciando en este punto, pero quieras dar un salto para no preocuparte, un salto grande. ¿A quién no lo recomendaría? Bueno, a alguien que quiera transparencia en su música si está dispuesto a analizarla con el menor color posible. También a alguien que tenga veces hambrientas de poder donde requieren equipos con mucha mayor potencia, auriculares que en sí no abundan en el mercado, pero que de todas formas están ahí presentes, o también para alguien que quiere un uso más portátil. Lo recomendaría a alguien que no quiere preocuparse por tener un dispositivo tras dispositivo tras dispositivo para completar tu cadena de audio y que unos estén dedicados a in-ears y otros a over-ears. Entonces, aquí estamos cubiertos en todo este sentido. En lo personal, me agradó bastante su comportamiento, sonoramente hablando, y también por sus capacidades, muy buena construcción y un uso bastante práctico. Pero en tu caso, pon en la balanza los puntos que mostré en esta charla para que decidas si calza tus necesidades o no. Aquí estamos hablando de un equipo que para nada es barato. $750 dólares. En Amazon México, ya lo puedes encontrar en la página del distribuidor oficial, te dejaré el link directo de la misma. El costo en Amazon México es de $18,300 pesos mexicanos. A mi consideración, vale completamente el precio acorde a sus capacidades. Pero insisto, esto es bajo mi consideración. ¿De qué depende de que tú lo elijas? Obviamente de tu presupuesto y tus necesidades. Si no, puedes buscar obviamente otra opción. Bien amigos, esto es todo por este video. Cualquier duda, comentario, señalamiento, háganlo saber en el espacio que está destinado para ello. Especialmente si ya tienen experiencia con el Micro iDSD. Cuídense mucho por favor y nos vemos en el siguiente video.